¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir con la serie de videos de arquería para principiantes y el día de hoy vamos a tocar los principios básicos para poder usar un arco Según ciertas escuelas existen 8 pasos básicos para poder tirar con arco El parado, la carga del arco, la he presentado, el jalado, el anclado, apuntado, suelta y seguimiento El parado es la base del tiro Tener una superficie estable desde la cual disparar es importante a la hora de tener precisión al disparar Todas las variantes de tiro, incluidas las que tiran en movimiento, buscan esto Incluso en el tiro a caballo se busca amortiguar el movimiento del caballo parándose sobre los estribos y amortiguando el traqueteo con las rodillas En el tiro a pie no es diferente Para poder tener un tiro estable, tu peso debe estar distribuido de manera igual en ambos pies Y no recargar más en uno que en otro Sobre todo a la hora de iniciar a tirar Si bien conforme se va avanzando, habemos arqueros que podemos disparar desde diferentes posiciones Cuando se va iniciando, no es recomendable hacer esto Ya que el arquero debe estar cómodo Una posición extraña podría proficiar también una lesión Por ende, al iniciar a tirar, la forma básica es pararse de forma lateral respecto al objetivo Siendo zurdo, tu deberás pararte con el objetivo a tu derecha Mientras que siendo diestro deberás pararte con el objetivo a la izquierda Para distribuir nuestro peso de forma equitativa en ambos pies Tenemos que tener el compás abierto a la altura de nuestros hombros Nuestra postura debe ser erguida No debemos estar ni inclinados hacia enfrente ni inclinados hacia atrás Sino lo más recto que podamos El arco preferiblemente debe colocarse de manera vertical frente al arquero Esto no es una regla explícita Sin embargo, a la hora de tirar en grupo es lo más adecuado Los arcos son piezas normalmente largas Por lo tanto, colocarlo en diagonal o de forma horizontal Como suele verse en muchas películas Puede hacer que este se atore con el arco del compañero de enfrente Con el arco del compañero de atrás Puede causar una molestia o incluso podría causar un accidente Llevar el arco de forma horizontal En realidad es algo que se ve más bien en las películas Y en la vida real No es tan cómodo Incluso si estuviéramos en una situación de cacería Portar el arco de forma horizontal Propicia que este se atore en ramas, palitos, etc Que si lo lleváramos de forma vertical Puesto que de forma vertical no ocupa más espacio Que el que nuestro propio cuerpo ocupa Por ende, aunque no es un reglamento explícito El tener que sujetar el arco de forma vertical Es lo más recomendable Mantener el arco en esta posición También ayudará a que la recarga sea más fluida El proceso de recarga es el hecho de colocar la flecha en el arco La flecha tiene una ranura en la parte de atrás Llamada talón o noc Esta ranura sirve para que la cuerda entre en el interior de esta Y la flecha quede sujeta a la cuerda Evitando que al momento de soltar La flecha se vaya hacia otra dirección Y la energía se libere en seco y no sobre la flecha Que es lo que debe ocurrir Existen variantes de tiro donde las flechas no poseen talón Sin embargo, son variantes más primitivas Y los agarres que se usan son diferentes La flecha debe entalonarse en un ángulo ligeramente superior a los 90 grados No debe quedar totalmente recto De tal modo que al salir la flecha raspe contra la superficie de apoyo Sino que debe quedar con la flecha ligeramente hacia abajo De tal modo que al salir la flecha se levante Y la fricción que realice sobre la superficie de apoyo sea mínima La presentación es un movimiento preparativo que se realiza antes de jalar el arco Es básicamente alzar el arco por arriba de tu cabeza Esto permite que los músculos se preparen para jalar el arco Y se engranen desde arriba hacia abajo Lo cual no solo te facilitará el jalón Sino que también ayudará a que se realice correctamente El codo debe permanecer arriba y no abajo Puesto que son los músculos del hombro y la espalda los que deben de jalar Y no los del brazo Si jalan con los músculos del brazo No solo tendrán menos potencia Sino que estarán más propensos a lesión Visto de frente El codo debe alinearse con la misma dirección que lleva la flecha Y por ende debe desaparecer Esto es necesario para que la flecha vuele correctamente a la hora de liberarla En arquería tradicional existen dos formas de tiro principales Si bien existen muchas variantes a lo largo del mundo Hay dos que son dominantes El estilo mediterráneo y el estilo asiático o mongólico En el estilo mediterráneo se jala usando tres dedos de la mano Que son el índice, el medio y el anular Mientras que en el estilo asiático se jala usando el pulgar Y asegurando el pulgar con el dedo índice Este estilo es mucho más estable para tiro en movimiento Y también permite jalar arcos más cortos Un arco más corto va a generar un ángulo más agudo Y por tanto más presión Y entre más dedos se usen más presión se sentirá por los laterales No es que sea imposible usar un arco corto con el estilo mediterráneo Simplemente es más cómodo para muchos usarlo con el estilo asiático Si ustedes son tiradores de arco que usan el estilo mediterráneo Generalmente van a colocar su flecha del lado del dedo índice Mientras que si son tiradores de tipo asiático van a colocar la flecha apoyada sobre el pulgar En el tiro mediterráneo generalmente se colocan dos dedos debajo de la flecha Y un dedo por arriba de la flecha Los dedos deben de tocar la flecha más no presionar la flecha La presión va a venir directamente a la hora de jalar con el ángulo que va a hacer la cuerda Por ende no es necesario tratar de sujetar la flecha con los dedos La flecha ya va a estar sujeta por el talón Así que no es necesario sujetarla Simplemente los dedos van a estar ahí como un apoyo Para evitar que la flecha se vaya hacia abajo o hacia arriba En caso de no tener knocking point Y en caso de tenerlo pues el knocking point ya estará haciendo esa función Así que no es necesario presionar Lo mismo en el caso del jalón mongólico El jalón mongólico coloca el dedo pulgar por debajo de la flecha Sin embargo no es necesario ejercer una presión especial sobre la flecha para que ésta se sujete Una vez adoptar la posición de tiro La flecha recibe la presión suficiente de forma natural para mantenerse en su puesto No es necesario que traten de sujetar la flecha Simplemente tienen que sujetar la cuerda Por tanto el movimiento necesario para jalar el arco es más bien parecido a un codazo Tanto en el estilo mediterráneo como en el estilo mongólico Este movimiento es prácticamente igual Lo único que cambia es el modo en que se está sujetando la flecha Pero en ambos estilos es la espalda y el hombro los que realizan la mayor parte de la tensión Da la cuerda En el caso del brazo que sujeta el arco Este debe mantenerse firme Y debe de ejercer más bien presión empujando un poco el arco hacia adelante Es importante que el brazo no se encuentre con el codo hacia abajo Ya que de estar así La cuerda muy probablemente los va a golpear a la hora de liberar la flecha Por ende es importante que el codo siempre esté viendo hacia atrás El punto de anclaje es otra de las cuestiones que se deben de tener claras a la hora de tirar Para tener una precisión adecuada El punto de anclaje es básicamente donde vas a colocar tu mano después de jalar el arco Generalmente en el tiro mediterráneo la mano se coloca en el fómulo del ojo Mientras que en el estilo asiático se suele colocar en la oreja o incluso más atrás de la oreja El estilo asiático suele tener anclajes más bien flotantes Mientras que el estilo mediterráneo tiende a tener anclajes donde se toca una parte del cuerpo Y por ende son teóricamente más estables Es importante que el anclaje sea siempre igual para evitar variantes en el tiro a la hora de soltar Cualquier movimiento que hagamos aquí Aunque sea de milímetros en el blanco se va a traducir con incluso metros dependiendo a la distancia a la que estemos También es importante que a la hora de jalar el codo se mantenga arriba y no abajo Ya que teniéndolo arriba serán los músculos de la espalda y los hombros los que actúen Mientras que teniéndolo abajo serán los músculos Un buen ejercicio para conseguir esto es jalar el arco frente al espejo Para que puedas observar la posición que tiene tu brazo y tu codo a la hora de que jalas Al hacer esto no coloques flecha para evitar accidentes El siguiente paso es la suelta La suelta debe también de tener una direccionalidad para evitar que la flecha se mueva hacia un lado o hacia el otro Por un error a la hora de soltar La suelta debe realizarse siempre hacia atrás Ya sea en los estilos asiáticos o en los estilos mediterráneos La suelta siempre se hace hacia atrás Hay una opción que es hacer algo llamado suelta muerta Donde básicamente simplemente se abren los dedos Esta suelta si bien es efectiva Reduce un poco la potencia de tiro que podrías tener En cambio la suelta dinámica agrega un poco de velocidad al tiro a la hora de que la flecha sale Después de soltar la flecha sigue un paso llamado seguimiento El seguimiento es un breve periodo de tiempo en el cual el arquero permanece inmóvil Este tiene como función evitar movimientos involuntarios a la hora de la suelta El que en tu psiquis tengas programado que vas a tener que quedarte inmóvil un par de segundos después de soltar Hace que tu cuerpo busque estar inmóvil desde antes Por ende esto evita que realices movimientos involuntarios Si aún existen tiradores con suficiente nivel Como para que este paso se lo salten bastante Como lo son los arqueros a caballo No significa que sea un paso inútil Cuando vas iniciando en tiro es importante realizarlo Como habrán notado me he saltado el apuntado Esto es porque es un tema lo suficientemente complejo como para tener un video propio Si quieren realizar los ejercicios pueden realizarlos a muy corta distancia Apenas a unos cuantos metros de la paca Para que no necesiten apuntar propiamente En el siguiente video ya estaré hablando sobre como apuntar Y cual es el sistema que yo uso por apuntar Vale Si les gustó el video denle like Suscríbanse Compártanlo Dejen sus dudas abajo Y nos vemos en la próxima Bye Bye